Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Es una historia muy triste Era un muchacho y su yegua Esto pasó allá en Coahuila Qué lamentable tragedia Fue un regalo de su padre Era un hermoso ejemplar Una chulada de yegua Nadie lo puede negar Para cuidar a la mora Como ojo si él no había igual Se llamaba la modedo Ese precioso animal Culpina era su estampa También su modo de andar Su dueño o si él ni llegas Nunca la podrá olvidar Vivieron gratos momentos A lo largo de su vida Era una unión tan bonita Que hasta causaban envidia Cuando los dos cabalgaban La tierra se estremecía El 27 de mayo Fecha que no he de olvidar El cielo estaba tronando Y empezaba a llorar La llevó a correr asustada Nada la pudo parar Esa terrible estampida Con su vida fue a acabar Porque llora sin consuelo Sin poderlo remediar Que Dios la tenga en el cielo La mora pueda descansar Con su vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!